Hola hermanitos, como andan loquitos locos Hermano, estoy muerto Estuve acá antes Haciendo cosas, 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 cosas y cosas y cosas Y no, termina más, no termina más, no termina más, no termina más Así que nada muchachos Estoy acá arriba del avión que parece que se está a poca de a pedazo Y me estoy yendo para acá, dis loco que bailar así Ya arrancaba A la tarde arrancaba a entrenar muchachos Con el nuevo equipo A ver qué pasa Así que, ¿cómo andan ustedes hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tiene novedades mías No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar Pero ya saben Papá, qué miedo que tengo A la tarde à madera